Macao, Macao, Macao Radio punto com, una emisora de Alex Domingo. Escuche este sábado de ocho a nueve de la mañana, To se dice, una producción y conducción de Madeline Sánchez, Andriester Garrido, Inestalí Rijo, para Top Latina y Macao TV. To se dice, comunicación con sentido social. Top Latina. Top Latina. Ciento uno punto siete. Y Macao Radio se unen en Igüey para llevar la mejor programación a tu radio. Todos los programas en vivo de Macao Radio TV. Y la música Top Latina que a ti te gusta. Ciento uno punto siete. Top Latina. Top Latina. Top Top Latina. Y Macao Radio. de Yona Refri Aire. En Igüey, la tienda de refrigeración más completa. Eso de estar dando vueltas sin encontrar lo que buscas. Se acabó. Venda de aires acondicionados de doce mil BTU y todas las piezas para los aires acondicionados. Lavadoras, estufas y licuadoras en una sola tienda. De Yona Refri Aire. Gas, herramienta y un buen servicio. De Yona Refri Aire. En su nueva dirección. Plaza Mamita local número tres. Al lado de Ferretería La Imagen. Carretera mella kilómetro uno y medio. Llámanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro nueve seis siete cuatro. De Yona Refri Aire. Con más servicios, mejores precios, y el sello de nuestra garantía. De Yona Refri Aire. Todo en refrigeración. En Igüey está MIG Auto Import y Villegas Asociados. Asuntos. Veículos nuevos y usados, recién importados. Villegas y asociados. Asuntos jurídicos e inmobiliarios. A tus problemas le tenemos la mejor solución. Kilómetro uno, carretera mella, ocho cuatro nueve, tres cuarenta ochenta y nueve ochenta y tres. Búscanos en nuestras redes sociales como MG Auto Import y Villegas y asociados. Asuntos jurídicos e inmobiliarios. A tus problemas y problemas le tenemos la mejor solución. Cuando las cosas no parecen estar claras, la vista desde arriba nos llena de esperanza. La amenaza a la humanidad está llegando a su fin, demostrando siempre que juntos somos más fuertes. Está llegando el momento de volver a las cosas que amamos y disfrutamos. Te estaremos esperando para reunirnos una vez más en Punta Cana Resort and Club. Todo se dice. Comunicación con sentido social. Portoblutina y Macao TV. Cada día llevamos hasta tu destino el gasoil que necesitas. Con la calidad y cantidad exacta por la que pagas. Rochelle Gasoil. Es que Rochelle... Ocho cero nueve siete cuatro seis trece trece. Rochelle, una marca de servicios. Todo lo que necesito, lo que deseo comprar. Las mejores atenciones y en bajos precios de hablar. Iberia lo tiene todo. La primera para hablar. Más grande y cómoda. Ofertas, premios, variedad, servicios, seguridad. Todo en un mismo lugar. Yo compro en Iberia. Ahorro en Iberia. Yo gano en Iberia. Resuelvo en Iberia. La primera de Iberia. De Iona Refri Aire. En Igué, la tienda de refrigeración más completa. Eso de estar dando vueltas sin encontrar lo que buscas, se acabó. Venda de aires acondicionados de doce mil BTU y todas las piezas para los aires acondicionados, lavadoras, estufas y licuadoras en una sola tienda. De Iona Refri Aire. Gas, herramienta y un buen servicio. De Iona Refri Aire. En su nueva dirección, Plaza Mamita local número tres, al lado de Ferretería La Imagen, carretera Mella, kilómetro uno y medio. Llámanos al ocho cero nueve cinco cinco cuatro nueve seis siete cuatro. De Iona Refri Aire. Con más servicios, mejores precios y el sello de nuestra garantía. De Iona Refri Aire. Todo en refrigeración. En Igué está MIG Autoimport y Villegas y Asociados. Asuntos jurídicos e inmobiliarios. Mientras eliges el vehículo nuevo usado de tu preferencia, puedes tener toda la información y servicios jurídicos e inmobiliarios en un mismo lugar. MIG Autoimport. Financiamiento y ventas de vehículos nuevos y usados recién importados. Villegas y Asociados. Asuntos jurídicos e inmobiliarios. A tus problemas le tenemos la mejor solución. Kilómetro uno, carretera Mella, ocho cuatro nueve tres cuarenta ochenta y nueve ochenta y tres. Búscanos en nuestras redes sociales como MIG Autoimport y Villegas y Asociados. Asuntos jurídicos e inmobiliarios. A tus problemas le tenemos la mejor solución. Los temas de actualidad comentados con objetividad e imparcialidad en TOCE dice Comunicación con sentido social. Los temas de actualidad comentados con objetividad e imparcialidad en TOCE dice Comunicación con sentido social. Arrancamos tempranito con el número uno de los sábados TOCE dice. Agradecer y dar los buenos días a toda la población altagraciana que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Saludar a esa gente que se dirige hacia la zona de Verón, Bávaro, Punta Cana, Cabeza de Toro, La Ceiba del Salao, Ubero Alto, Nisibón. Los que se mueven con Top Latina 101.7 y los que están ahí a través de los medios alternativos. Dígase Facebook, el Facebook de Radio Televisión Macao y el de Alex Domingo del Rosario. Además, el de Madeline Sánchez, el de G. Chloe. Gracias por su sintonía. En el día de hoy, muchas informaciones interesantes que vamos a compartir con ustedes de una forma jocosa y diferente. Así que no se muevan de su radio ni de su televisor, porque el toque de queda de los sábados, todo se dice, acaba de arrancar. Buenos días, buenos días y bendiciones a todas las personas que desde muy temprano están ahí en sintonía con este espacio. Todo se dice, esperando ahí a ver qué traemos en el día de hoy. Pues no se preocupe, porque todo lo que traemos es bueno. dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite en este día, día 2 del mes de julio del año 2022, una vez más estar aquí. Levántese con ánimo y enfrente este nuevo día que Dios le da la oportunidad de que usted lo vea. Iniciando con el día de hoy, con las informaciones de hoy, gran susto se llevó el artista puertorriqueño Anuel AA durante su presentación por Europa. Y es que durante su gira, Las Leyendas Nunca Mueren, el viernes 24 de junio, el artista cantaba sus éxitos vestido con un conjunto deportivo de bermudas y suera, y de pronto, un supuesto fanático burló la seguridad, subió al escenario y tumbó al piso al artista, abrazándose de sus rodillas y diciéndole cosas. Muy emocionado a André G. Chloe que estaba este joven. En el video que fue difundido en las redes sociales, pueden verse cuando el fan hace caer al exponente al piso, se aferra de él, y reseñan las revistas de farándulas que mientras el intérprete de Hipócrates tendido en el piso, su fans muestra una emoción y una emoción única. Parece que el muchacho anhelaba tocar a Anuel AA. Hay que tener mucho cuidado, G. Chloe, André, con este tipo de fanáticos, porque si bien es cierto que todo esto forma parte de la vida de las figuras públicas, de los artistas, no menos cierto es que se han visto muchos casos a lo largo de los años de celebridades y artistas que han perdido la vida a manos de sus fans. Y me explico, ustedes saben que como mismo él burló la seguridad y subió al escenario e hizo este espectáculo dentro de un espectáculo, también podría haber subido con un arma de fuego, con un arma blanca, con un líquido, con algo, y agredir al artista lo que hoy nosotros pudiéramos estar lamentando. Ustedes recuerdan algunos casos que se han dado en la historia de celebridades que han perdido la vida a manos de sus fans, de su fanaticada, como el caso de John Lennons, quien era el vocalista de los Billers, quien fue asesinado por sus fans, el caso de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mé, que fue asesinada por Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de uno de los más importantes club de fans de esta celebridad, de esta artista, también el caso del diseñador Gianni Versace, quien fue también asesinado en el 1997, entre otras personalidades que han perdido la vida. Entonces, yo desde aquí le pido a los artistas, principalmente a los dominicanos, que tengan tacto y un poquito como de cuidado al momento de seleccionar o de contratar su equipo de seguridad y me voy a explicar. Aquí hay muchos artistas que tienen una seguridad que cuando están cantando los seguridades están bebiendo romo, enamorando mujeres y por allá. El artista está solo, vulnerable. Se puede subir cualquier psicópata, cualquier maniático. Miren, señores, después que usted toma fama, después que usted se convierte en un artista, usted está detrás de una pantalla y ahora con las redes sociales donde usted tiene como más, usted está más expuesto porque usted hace un live, usted cuelga una historia en sus redes sociales y la gente está como más cerca de usted y esto también influye mucho a que la gente se obsesione con los artistas. Nosotros tenemos una debilidad fuerte, bien es el caso del, un caso muy lamentable, el caso del ministro Orlando Jorge Mera que su seguridad falló completamente, una, es algo que yo tengo claro, pero desde aquí lo único que podemos decirles es que al momento de usted contratar un equipo de seguridad, al momento de usted seleccionar quién va a cuidar de su vida, sepa hacerlo porque hay mucha, mucha seguridad que son menos, que son todo, menos seguridad. Así es y como ya tú mencionaste ahí una cantidad de casos que han pasado porque estos fanáticos, yo la verdad a veces me pregunto pero hasta dónde llega el fanatismo. es una cosa increíble porque yo puedo, mira, yo tengo artistas preferidos, favoritos, perdón, pero nunca en la vida me pasaría por la mente yo quitarle la vida a una persona que me alegra la vida, que compone canciones que me gustan. Sí, porque a veces el fanático se convierte en obsesión, en una obsesión, sí. Porque te puede admirar pero también a veces puede sentir envidia por la fama que tú estás desarrollando y ahí es que llega cuando lo agreden porque este que vemos acá que le pasó a Noel pues es lo que quería al parecer era abrazar a Noel, no sé, dejarse sentir pero también veíamos en días pasados como una fanática de Ricardo Arjona se desnudó bueno, pero eso es más pasable porque ok, pero son cosas que hacen los fanáticos exactamente, son cosas como yo decía al inicio que forman parte de la vida de las figuras públicas y de los artistas sin duda alguna pero él miren esa foto miren esa foto miren eso y a lo frasquito que él está yo no sé el pobrecito yo no sé cómo yo no sé cómo no se le rompió ahí una pierna un brazo porque a Noel el pobre fue una caída fuerte cuando ese fanático le cayó encima y entonces no lo quería soltar y la seguridad lo jalaban digo yo oye, le van a llevar una pierna al pobre Anuel tiene que ser una en este ya o algo así mira, dicen eso muchos dicen que son los fanáticos de su ex pareja de Karol G de hecho en una presentación también le tiraron una botella ay, ay, ay sí y él de inmediato el músico se fue en contra de esa fanática el video circuló por las redes sociales y él decía mira vamos a citar textualmente lo que él dijo mira el que me está tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención yo respeto al público pero me tienen que respetar tú a mí también oíste la peluquita esa y tirándome botella comentó en medio del show o sea ya cuando tiran una botella ya las cosas pueden pasar a mayor y muchos por eso se preguntan se preguntan qué está pasando con la seguridad del artista están fallando están fallando están distraídos qué está pasando miren el video en pantalla miren increíble no no lo soltaba no no lo soltaba increíble señores están fallando totalmente la seguridad y los artistas tienen que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar su seguridad porque de ahí depende la vida de ellos es su vida que está en juego usted no sabe quién está ahí en el público qué pensamiento tiene esa persona que está en el público mirando su show si de verdad fue a disfrutar de su show o fue hacerle daño a usted usted no sabe porque usted no conoce quiénes están ahí exactamente por eso su seguridad deben estar siempre pendiente alerta alerta tienen que estar alerta un seguridad en los Estados Unidos y en otros países es un seguridad literalmente aquí no aquí tuve que la seguridad de cualquier guaremate de los políticos es el que le hizo campaña que se reía con ellos vamos a ponerte ahí para que me cuide no señores ustedes no se imaginan la cantidad de actores de celebridades de artistas que han perdido la vida a manos de sus supuestos fans que no entiendo qué tipo de fans son estos porque tú llegar a quitarle la vida a tu ídolo a tu ídolo eso es estar enfermo eso es estar un psicópata eso es estar enfermo pues lamentamos lo que le pasó a Anuel el pobrecito señores y después vamos a tener que investigar a ver qué es lo que le está pasando a Anuel porque Anuel en vez de ir hacia adelante como que vemos un retroceso bueno hay dos comparaciones una con Carol G y una con Yarni es que las dominicanas tenemos un petróleo señores lo está desgastando lo está desgastando es como que entonces una lo estaba aumentando y la otra lo está desgastando pero según declaraciones de la misma Yailin es que él quiere estar así sí que él hace bien así de ella no será que exagero el contrato bueno pero de verdad que bueno cada quien es independiente es dueño de su cuerpo decide cómo quiere estar pero mi consejo es que como él estaba se veía mejor físicamente pero mira hasta no sé si es el lente que tiene puesto pero tiene un ojo como o son cosas mías G. Chloe él tiene como un ojito apagado tiene que ser lo lente lo lente o que hizo esto para tomarse la foto no 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 eso es una cosa increíble cerca de la parte de la boca su figura yo no entiendo de verdad es que él quiere estar así las dominicanas hacen su trabajo entonces G. Chloe que tú crees que sea eso que sea eso es el aceite de coco pero a él le está haciendo daño exacto a él le está haciendo daño él se lo está tomando y le está haciendo daño el aceite de coco eso es lo que pasa lo está adelgazando sí Yailin se lo está untando y a ella sí le está aprovechando pero a Anuel se lo está tomando y le está haciendo mucho daño de verdad que sí sí porque está muy flaco está muy delgado demasiado eso no es estar pero ella hizo un live el otro día para aclararle eso a su público ella dijo es él que quiere estar así es él el que hace dietas para mantenerse y será que él ahora yo aquí pensando él está con Yailin pero está sufriendo por Karol G bueno ese otro tema ese ya sería otro tema bueno pero no yo pienso que no es lo que sí se nota como como que está muy enamorado y que está como feliz de Yailin de Yailin sí bueno hasta se casó con él con bienes separados sí no pero no importa lo que importa es el amor no importa el dinero y el aceite de Yailin miren señores y vamos a seguir hablando de una que sí sí se ha adueñado de las redes sociales en los últimos días y nada más y nada menos que nuestra queridísima Amelia Vega la ex reina de belleza Amelia Vega la única dominicana en llevar la corona del Miss Universo en el 2003 fue nada más y nada menos que Amelia Vega hasta ahora ha sido la única dominicana no hemos tenido esa oportunidad ojalá ¿qué pasará? porque aquí hay muchas mujeres bellas preparadas y dicen que hasta el momento ha sido la Miss Universo más alta sí y más mira y bellísima esta mujer es hermosa hermosa entonces la ex Miss Universo Amelia Vega contrajo matrimonio con Al Horfo sí Al Horfo un jugador de la NBA esto se casaron el 24 de diciembre del año 2011 hace mucho ya sí ellos incluso se casaron aquí en República Dominicana la ceremonia fue muy íntima con sus familiares en la casa de su tío o sea ella es sobrina de la esposa de Juan Luis Guerra de Nora Vega la esposa de Juan Luis Guerra y fue en la residencia de Juan Luis Guerra que se celebró esta ceremonia de Amelia Vega y Al Horfo pero esa no es la noticia que ha agarrado todas las redes sociales es que Amelia Vega ha formado una hermosa familia con su esposo Al Horfo tiene cuatro bebés y viene una en camino sí su primer bebé ellos lo tuvieron en el año 2015 el niño tiene es el varón tiene siete años pues se llama son unos nombres en inglés yo diría Ian Horfo algo así siete años tiene su primer bebé la segunda que es hembra tiene cinco años se llama Alía Alía Horfo la tercera tiene tres añitos bueno siete cinco tres se llama Ava Ava Horfo la cuarta es Nova que tiene un añito entonces el mayor tiene siete le sigue la de cinco después tres una diferencia de dos años tres pero dos años para tener la segunda y ahora uno pero viene el quinto o la quinta bebé en camino y esa es la noticia que nuestra queridísima Miss Universo Amelia Vega señores está embarazada de su quinto bebé que revuelo ha causado esto mira destacar que uno de los matrimonios más estables que hay ahora mismo a mí me encantó la creatividad que tuvo la Miss Universo para mira el team que creó o sea la team si exactamente y los niños preciosos una familia hermosa ustedes se imaginan un hombre arrancado y pobre con cinco hijos bueno a eso voy por ejemplo eso que dice G. Chloe es así por ejemplo uno de los comentarios que más escribieron los usuarios de las redes sociales fue ellos pueden ellos tienen la estabilidad económica y emocional o sea malo fuera que ella estuviera teniendo hijos de cada hombre pero ella tiene una familia formada y tiene su esposo un matrimonio estable o sea ella puede que complete la media docena falta un equipo un equipo falta todavía uno y lo lo bueno de esto es que la familia son los hijos si eso sin duda y a veces criticamos en las redes sociales hay personas que la critican por tener tantos hijos bueno nosotros ustedes lo acaban de decir ella económicamente está bien está estable y puede mantener sus hijos y que tenga todo lo que quiera señores uno uno es dueño de su cuerpo y uno sabe si puede tener los hijos o no porque yo si lo que critico es si eso la hace feliz a ella y a él de mujeres que ya saben que económicamente no pueden tener dos muchachos voy a poner dos que más hijos por eso mismo G-Cloy que pasa no pueden tener dos y voy a subir a cuatro cuando no sean cinco y no pueden tener dos y muchas veces lo tienen con mujeres diferentes que no es tampoco que están estables con una sola persona que se la manutención que para la fiscalía oye mira los policías también tenían hijos en todos los lugares si los artistas también y son un problema Bajero tiene ocho casi nada casi nada y son un problema pero yo de verdad que veo muy pero muy hermosa la familia de nuestra querida Amelia Vega y que tenga todos los hijos que ella quiera si eso la hace feliz y su esposa también está feliz por todos sus hijos miren que hermosa esa foto los niños son muy bonitos aparte de eso también los niños son muy bellos que sigan que sigan que completen la media docencia ojalá que este embarazo sea varón porque así acompaña a su primer hijo porque ya todas las demás son hembrita y ella está para dar a luz en diciembre dos mil veintidós este año ya si de este año así que desde aquí felicitamos a nuestra queridísima Amelia Vega nuestra única Miss Universo de aquí de la República Dominicana y ustedes dejen de estar criticando que si puede tener o no puede tener que ustedes no lo van a mantener a ninguno no lo van a mantener y ella tiene la estabilidad emocional y económica ella puede ya completar la media docena y los niños aparte son bellísimos y eso a ellos lo hace feliz que es lo importante que le den para allá miren y entre otras informaciones extrañas una mujer en Indonesia descubrió con gran sorpresa que el hombre con el que se había casado hacían 10 meses era una mujer y que esta había estado engañándola todo ese tiempo la insólita revelación se produjo por la presión de la familia de la mujer identificada por los medios locales como una en cuya casa vivía la pareja recién casada ellos empezaron a notar comportamientos por parte de la joven quien se conoció con su esposa de 22 años a través de una aplicación de la cita en la ciudad de Hamby según la prensa local le dijo a su esposa que se había graduado de neurología en New York y tras un periodo breve de novia se casaron hace 10 meses yo tengo dos teorías en este caso amigos televidente y andri o la joven era lesbiana y hizo todo este papel para no pasar la vergüenza con la familia porque como tu me vas a decir a mi que tu vas a convivir a dormir con una persona y tu no vas a darte cuenta el sexo que tiene es algo no es que esa sería la única explicación no G. Chloe porque tu pasarte dormir compartir estar todo la mayoría de tiempo con esa persona y tu no darte cuenta que es una mujer es algo muy extraño solo así mira aquí en República Dominicana eso no pasa aquí los dominicanos le levantan la tela antes de casarse si también claro aquí le levantan el bumper y le cambian el aceite para chequear cómo está todo o sería que ellos no sé bueno como se conocieron por una aplicación vamos a decirlo así pero cuántas cosas extrañas pero ellos se casaron ellos se casaron y estuvieron juntos G. Chloe es que no no tiene explicación que tú duermas con una persona te levantas con ella compartas con esa persona y tú no te vas a dar cuenta el sexo que tiene pero y mi pregunta estuvieron relaciones es lo que te digo dormían juntos Andri se levantaban ella la podía observar yo digo que esa es la única explicación que la joven quiso hacer un simulacro en la boda quizá le pidió a su pareja que se vistiera como un hombre porque la tipa tenía su inclinación hacia las mujeres y quizás le daba vergüenza con la familia eso es una teoría que yo tengo que se puede haber dado puede haber interés eso también pero si se casa con un dominicano eso no pasa eso nada más pasa en los países fuera verdad G. Chloe bueno pero nada señora tú sabes que la República Dominicana es diferente pero me gustó esa teoría de G. Chloe como a G. Chloe le cambian el aceite le levantan el bumper y le cambian el aceite porque tú no vas a ir a comprar un carro o un vehículo eso se chequea antes se chequea antes sí sí no y después que tú estás acostado al lado con una persona no me digas que tú no vas a pasar la mano tú no vas a descubrir que ellos sabían eso era que ellos sabían y no querían hacerlo público hasta ya después de estar casados digo yo y ustedes saben prueben el aceite antes de casarse para que no le pase esto vamos a una pausa y regresamos con más los temas de actualidad comentados con objetividad e imparcialidad en todo se dice comunicación con sentido social madeline sánchez y todas las piezas y todas las piezas para los aires acondicionados lavadoras estufas y licuadoras en una sola tienda de llona refri aire gas herramienta y un buen servicio de llona refri aire en su nueva dirección plaza mamita local número 3 al lado de ferretería la imagen carretera media kilómetro 1 y medio llámanos al 809 554 9674 de llona refri aire con más servicios mejores precios y el sello de nuestra garantía de llona refri aire todo en refrigeración en Igui está MIG Auto Import y Villegas y Asociados asuntos jurídicos e inmobiliarios mientras eliges el vehículo nuevo usado de tu preferencia puedes tener toda la información y servicios jurídicos e inmobiliarios en un mismo lugar MIG Auto Import financiamiento y ventas de vehículos nuevos y usados recién importados Villegas y Asociados asuntos jurídicos e inmobiliarios a tus problemas le tenemos la mejor solución kilómetro 1 carretera media 849 340 8983 búscanos en nuestras redes sociales como MG Auto Import y Villegas y Asociados asuntos jurídicos e inmobiliarios a tus problemas le tenemos la mejor solución cuando las cosas no parecen estar claras la vista desde arriba nos llena de esperanza la amenaza a la humanidad está llegando a su fin demostrando siempre que juntos somos más fuertes está llegando el momento de volver a las cosas que amamos y disfrutamos te estaremos esperando para reunirnos una vez más en Punta Cana Resort & Club los temas de actualidad comentados con objetividad e imparcialidad en TOCE dice comunicación con sentido social los temas de actualidad comentados con objetividad e imparcialidad e imparcialidad en TOCE dice comunicación con sentido social ya son las 8.39 minutos en este tu espacio TOCE dice Andrés del Garrido miren señores en la República Dominicana nos caracterizamos por ser un país caribeño donde tenemos playas hermosas muchos complejos de hoteles tanto así que hay los mejores los mejores modestia están en República Dominicana y claro en la zona de Bávaro Punta Cana en la Alta Gracia hay hoteles ya en la zona de Bávaro Punta Cana de niños donde usted puede ir con hijos también hay hoteles donde solamente aceptan adultos que usted puede ir con su pareja y disfrutar y dejarlos para la familia exactamente pues señores para los que estamos solteros para los que estamos G. Chloe se me fue aquí el micrófono dime tú no quieres que yo diga eso para los que estamos solteros abrirá en República Dominicana dos hoteles eróticos uno para solteros y otro para parejas y hay algo interesante ustedes escucharon no solo que van a abrir un hotel para solteros no 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 sino eróticos esto está muy interesante interesantísimo y en la parte del turismo mi amor tú sabes la gente que se casa aquí en República Dominicana personas que vienen de otros países a casarse aquí y ya tienen donde pasar su luna de miel y más este es de pareja pero también hay uno para la gente soltera se tratan de dos novedosos proyectos para pareja y solteros adultos bajo la modalidad todo incluido ubicado en Miches provincia El Ceibo que vienen de la mano del grupo mexicano Original Grow y el empresario dominicano Ángel García Berroa con un costo aproximado de 120 millones de dólares wow una tremenda inversión yo le voy a dar un consejo ¿cuál? ¿cuál es tu consejo? todos los hombres y mujeres que pongan su cristal es oscuro oscuro de su vehículo para llegar a ese hotel usted iría Giclo ¿y a cuál de los dos? yo iría el de soltero oye oye esto este es el de pareja dice que los huéspedes del hotel para parejas solo tienen que llevarse de un equipo de playmarker para disfrutar de actividades estimulantes durante el día y seductora durante la noche tema que te llevarán a experimentar apasionadamente diversión de comparación no y las parejas pueden hacer fantasías ahí sensuales dicen que va a haber un personal que usted solamente va a tener que dejarse llevar y esto es muy interesante señores a veces uno lo coge como de de chera pero es muy interesante tú sabes que hay muchas parejas que están pasando por momentos difíciles en su relación que todo es siempre lo mismo no hay nada monotonía y esto vendría como a innovar exactamente y como que botar el estrés porque ustedes saben señores que dormir en pareja reduce el estrés y genera un descanso de mayor calidad según la ciencia entonces aquí tú veras gente practicando la 50 sombra de Grey ahí ahí se va a hacer de todo usted va hasta tener también para intentar nuevas eso motiva la gente señores y siempre en la pareja es bueno uno tomar iniciativas diferentes y más en el sexo eso es muy bueno que acaban de mandar dicen pon ese video que pasó hoy ay mujer todo el tiempo lo mismo lo mismo hay que innovar pero así que ya ustedes saben ustedes si tienen hijos pues lo dejan con la abuelita y dicen vamos este fin de semana de descanso para nosotros para relajarnos pero yo le estaba hablando de lo de pareja pero el de soltero también está interesante también he visto mucha gente como así con mucho estrés oye como se llama ese video necesitan algo así oye como se llama el de pareja tentación eso es tentación 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 micho rizor atenderá al viajero de espíritu libre que busca un destino vacacional extraordinario lleno de aventura tentación micho rizor atraerá a todo tipo de huéspedes en especial a soltero según su página web durante el día podrá experimentar un poco de diversión húmeda mientras juega en las emocionantes fiestas en la piscina y en la noche deberá prepararse para las fiestas en la sexy noche temática hay señores república dominicana lo tiene todo esto viene a complementar yo estoy emocionada con este hotel me gustaría ir me gustaría ir y tú andri vas a ir y sería bueno experimentar la experiencia porque claro no no el de soltero por ahora experimentar la experiencia porque primero a mí no me gusta que me cuenten vivir la experiencia tú misma y tú no vas a ir a hacer nada que tú no quieras hacer o sea ellos tendrán muchas formas para ti de brindarte pero tú vas a hacer la que tú quieras hacer pero habrán también y Chloe se enfoca mucho a cuál tú ahí el de soltero o al otro pero habrán muchos casados que irán al de soltero a ver qué qué le ofrece esta nueva se vería más el de casado ir al de soltero sí tú sabes normalmente el de soltero a vivir creo que sí aquí en este país se ve mucho que hay muchos hombres que son casados de día y soltero de noche ay y sí no esa es la realidad entonces muchos son muy curiosos muchas dejan el vehículo parqueado en un lugar y se montan en otro mi amor donde tú estás yo estoy por aquí por miche en que no estoy haciendo algo por aquí por miche un negocio y tú escucharás también vamos para un resort pero no te van a especificar no vamos a un resort no con unos amigos y amigas vamos para un resort a un despacio un fin de semana así mismo un day pass y pero no no tú sabes que mucho estrés y más si la pareja está fuera del país ay 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 no miren y con quién tú andas no no con la prima y el primo sí tú sabes familia tú sabes esa gente me invitaron yo ni quería ir para ahí tú sabes digo que los hombres miren ustedes saben señores que aquí en República Dominicana en los hoteles se casan muchas parejas y aprovechar para pasar su luna de mierda aquí mismo o sea esto también ayuda mucho en el tema del turismo o sea yo lo veo muy bien y estoy muy emocionada ¿cuándo es que lo van a inaugurar? ya está ya empezó la para comenzar a hacer la reserva claro no yo quiero conocer no pero de verdad que es muy interesante y como tú dices Madeline esto viene a complementar las opciones que buscan los viajeros los visitantes a nuestro país bueno muchos dirían es que yo estoy sola yo estoy soltera no quiero ir a ese hotel porque casi todo el mundo va con su pareja pues no ya hay una opción para usted y para las parejas exacto no y para las parejas Andri que a veces tú quieres salir con tu esposo con tu esposa tú conocer algo distinto algo nuevo y siempre está lo mismo pues esto viene también a cambiar y más las actividades que se van a hacer ahí en el hotel exactamente de verdad que está muy interesante sí sin dudas G. Chloe nosotros tenemos un videíto que se ha hecho viral en las redes sociales continuamos con las informaciones vamos a esperar que G. Chloe coloque el video de un joven que mueve la caja de bola como decimos en buen dominicano ese muchacho baila y mira que no es de este país sí porque dicen que el dominicano es el que mejor sabe bailar y yo he sido testigo porque yo he visto señores personas de otro país bailando y yo digo ¿qué es lo que están haciendo? a veces te ponen a hacer así como las ranas que no saben que no saben pero este muchacho para no ser de nuestro país míralo ahí con Eddie Herrera mira que estilo sí sí no no bailó vamos a ver el videíto G. Chloe ahí estamos viendo este chico señores que de verdad sí que sabe bailar y es como decíamos él es coreano se llama Kinke y se ha hecho viral por este baile tanticular en una boda no pero él se lo gozó sí donde Eddie Herrera el artista mira 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 la canción creo que se llama Báilalo si yo se lo pido ella me lo baila algo así pero él cerró sus ojos señores y él está entregado moviendo el esqueleto la caja de bola como él solo sabe hacerlo miren miren para los que no nos están o sea los que nos están escuchando estamos viendo en playa un coreano bailar un tema del artista Eddie Herrera moviendo la caja de bola como un dominicano lo sabe hacer pero en este caso el joven no es de aquí es coreano mira 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 ahí está vamos a escuchar pero es que ese ritmo a que usted no comprió ver se tiene que hacerlo mira mira tengo mil pesos aquí para que Madeline me baile como me está bailando ese chiste ese coño no no para gasolina la edad no me ayuda ya G-Chloe G-Chloe es como dicen se le salva se le salva se lo voy a pasar a esta niña son mil pesos para que me baile como me está bailando el coreano en vivo no mira ya la edad no me lo permite la edad no me lo permite G-Chloe me gustaría ganármelo pero ya la edad no y él señores si ustedes se fijan en su gesto en la boca él como que está emocionado se gozó este tema ahora el artista Eddie Herrera yo no aguanto no es que no la edad no me ayuda pero él te está dando ese dinero no no yo no la edad no me ayuda para el combustible no 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 ahí esa yo paso yo no no bailo y te digo que no no solamente el baile que él está haciendo sino la interrega lo que él se está gozando se está gozando y lo que llama mucho la atención es su nacionalidad es coreano coreano que no es dominicano porque un dominicano si sabe de verdad moverse pero él con esos movimientos demuestra que es más dominicano que coreano realmente y lo importante de esto señores es que Eddie Herrera va a estrenar un video si yo se lo pido con el coreano irá por su baile ya lo estrenó ya tú puedes saber el joven se ha hecho virar el joven se ha hecho virar que bien que el artista Eddie Herrera el galangue le dé esta oportunidad a este de estar en un video con esta canción así que de verdad un merenguito bien contagioso vamos a ver un poquito míralo míralo ahí pero miren ese video hay muchos dominicanos por el coreano pero él se roba el show él se roba el show porque él lo hace como solo él lo sabe hacer wow ustedes se imaginan el director de esta emisora bailando como el coreano ay 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 wow pero que emoción de verdad que que repito es un muy buen gesto ver que Eddie Herrera Eddie Herrera le dé esa oportunidad a ese joven coreano que en una fiesta si en una boda en una boda él se subió al escenario si con Eddie y empezó a bailar grabaron el video el video se hizo viral y mira ahora la oportunidad que él tiene de estar en este video tú también tienes la oportunidad de llevarte dos mil pesos si lo bailas el guapa sea Madeline yo no lo quiero pero que tú no te quieres para bailar no la edad la edad ya no me ayuda aquí Chloe no la edad ya no me ayuda este muchacho tiene como decimos en buen dominicano la cajebola bien activa porque para dar unos para darse ese baile que él está haciendo mira esas vueltas y digo la que dice Andri él está muy emocionado con el video él se goza el video si que bonito de verdad que si muy pero muy bonito muy báílalo como menea báílalo hay la cintura báílalo por eso yo digo báílalo esto si está bueno el dos si está bueno que no pare de bailar el dos si está bueno y mira la rubia el dos si está bueno y mira la morena el dos si está bueno por eso se lo pido si se lo pido ya no baila si se lo pido ya no baila pero baila si se lo pido ya no baila mira que soy si se lo pido ya no baila báílalo vamos a bailar báílalo vamos a rumbear báílalo y mira la morena no, no, no pongan esa cámara ¿qué pasó? señores ya llegando no, así, no así, no Jecloia estaba bailando no, no Jecloia estaba intentando si ustedes hubiesen visto ay, ay, ay vamos a tener que usted sacar no, el camarógrafo vamos a tener que sacar así no, así no miren señores ya hemos llegado a la parte final y antes de irnos yo quiero llamar a la conciencia de los jóvenes hay un challenge una broma que se está haciendo en la red social TikTok es simulando una llamada y diciéndole a los familiares que le dieron un tiro ¿cómo? en la cabeza nosotros debemos cuidar ay, Dios mío debemos cuidar nuestros padres a André, Jecloia y amigos que nos escuchan nuestros padres la mayoría están ya en edad vulnerable hemos pasado por momentos muy difíciles momentos de pandemia entre otras cosas tenemos muchas pero muchas cosas que nos han hecho tener miedo ayer yo veía una información de una madre que presuntamente y supuestamente o supuestamente le dio un infarto porque su hija mayor hizo la broma refiriéndose a su hijo menor ella no aguantó y le dio un infarto hay que tomar conciencia no todo se hace no con todo se bromea no con todo se hace porque muchas veces la gente lo hace buscando hacerse virar buscando los likes este tipo de cosas tenemos que controlarlas yo quiero desde aquí llamar a la conciencia de los jóvenes porque aquí todo se hace tendencia tú entras a TikTok y la mayoría de los videos ahora mismo es con esa broma de hecho yo vi uno ayer donde la mamá decía pero a quien pero a quien porque la broma consiste en ellos decir que le dieron un tiro y tú te quedas como en suspenso como esperando a quien y la señora ay por favor dime que me estoy poniendo mala como yo voy a hacerle eso a mi madre cada persona es diferente yo no lo haría como yo voy a poner a mi madre en una situación así todos los challenges todas las cosas que están pasando ahora mismo que se hacen virales no podemos hacerla hay algunas que son pero este tipo de broma yo no le veo ningún tipo de yo no le veo de sentido ni de relajo ni de sentido porque realmente Andri yo venir aquí que le dieron un tiro oye es que sin yo ser familia tuya por tú verme la preocupación tú te vas a asustar porque si no es que es algo muy preocupante y es difícil hasta donde ha llegado la gente principalmente los jóvenes por buscarse un like por estar hacerse viral en una red social que ya no le está importando la seguridad de su familia ya no le está importando la salud porque como yo vengo a hacer esto mi mamá escucha algo así ahí mismo como dicen gotea si no es que no eso es terrible eso es algo que yo no le veo ningún tipo de sentido y es que no y también tú dejarla en suspenso ¿quién? pero donde en la cabeza desde que a ti te dicen que a una persona le dieron un tiro en la cabeza tú sabes que lo mataron o sea eso es algo y nada más es hasta ahí que llega es hasta ahí tú ves o sea que la preocupación es mucho más grande por la tensión que le provocan al final no te dicen es una broma no exactamente o al final es un relajo no fue a nadie no te dejan así entonces tomemos conciencia nosotros la mayoría nuestros padres ya están en edades vulnerables vamos esto que desaparezca que se acabe esa broma yo misma mi madre sería incapaz de hacerle una broma de esa naturaleza bueno señores hemos llegado al final de su espacio todo se dice espero que la nocturna y este domingo nos vemos el próximo sábado que Dios me los bendiga a todos vámonos con Eddy los temas de actualidad comentados con objetividad e imparcialidad en todo se dice comunicación con sentido social Madeline Sánchez Madeline Sánchez Andriester Garrido Andriester Garrido y Nefteli Rijo se unen cada sábado para mantenerte informado en todo se dice todo se dice Porto Platina y Macao TV y Macao TV